Tanja Charri, corresponsal del Gordo y la Flaca, contó este lunes por qué es que se rumora con intensidad que Chiquis Rivera está embarazada de Lorenzo Méndez, a quien le pidió el divorcio, pero con quien fue sorprendida la semana pasada en un restaurante del Paso, Texas. Ambos artistas se habrían reunido supuestamente el jueves 4 de diciembre y aunque no salieron fotografías de los dos juntos, sino por separado, pero en el mismo lugar, fue hasta un día después cuando se filtraron imágenes donde se le ve posando en un restaurante de dicha ciudad, donde él se encontraba grabando un video musical e incluso Victoria, su hija, también aparece. Hasta ahora son puros rumores los que apuntan a que la hija de Jenner Rivera podría estar embarazada de su primer hijo con Lorenzo Méndez y todo se da en medio del proceso de divorcio de la pareja. Luego de un año de casados, lo que muchos creen podría ser el principio de una posible reconciliación. Según cuentan los rumores, Chiquis Rivera se fue ella sola en su coche hasta el Paso y se le apareció a Lorenzo con quien tenía varias semanas sin hablar y supuestamente fue a darle la noticia de un supuesto embarazo, narró Tanja Charri. De acuerdo con la reportera, esto también podría ser un truco publicitario de la pareja, sobre todo cuando este martes 8 de diciembre se estrena un nuevo sencillo de Lorenzo Méndez a Marca Navidad, el cual marca su regreso a la música. Chiquis, por supuesto, ha reaccionado como ella lo sabe hacer muy bien. No habla claro del rumor de su embarazo, pero deja la duda recordando entrevistas de su mamá, anunciando que está embarazada y además reposteando un comentario de Cardi B, hablando de cuando la rapera estuvo embarazada, dijo Charri. Estas serían algunas señales que la ganadora del Latin Grammy manda sobre su supuesta maternidad, verdad o no, la cuestión es que la pareja se mantiene vigente.